¡Órale! ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡GUNTER! ¡Te volviste, reguetonero! ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Malo! ¡Malo! ¡Ahora sáquese de aquí y deme mi ojo diabolicote! ¡Muy bien, Gunter! ¡Sáquese a casa! ¿Qué? ¡Así es! ¡Camina! ¡Y mientras vas a casa pensarás en lo que hiciste!